Saludos, hoy me siento bastante bien, lo digo porque yo voy midiendo las secuelas del coronavirus y Luis Eduardo Martínez, nuestro invitado de hoy, también sufrió el coronavirus, lo atendió Horacio, nuestro médico, y le metía chismes mío, Horacio, Horacio le ponía, se puso a decirle a todo el mundo que yo, no seguía las instrucciones. Un fuerte abrazo, Kiko, me lo ratificó una y otra vez, Kiko no hace caso, es un paciente bastante travieso, pero bueno, tú y yo, gracias a Dios, salimos del coronavirus. Sobrevivimos, pero duro, ¿a ti te pegó duro? No, honestamente, me pegó muy suave, quizás lo más difícil fue el encierro, pero bueno, sobrevivimos, te repito, aquí estamos y dispuestos a trabajar con mucho entusiasmo, con mucho cariño, y recomendándole a todos que por favor se cuiden porque el coronavirus no es asunto de juego, ya tú lo sabes y yo lo sé. Julio Castro, el médico, muy prestigioso, acaba de decir que viene una tercera ola, y yo, ah, caramba, porque ya en Europa deben ir por la... Van por la tercera ola y en el caso de los alemanes, oí a la primer ministro, a la canciller Merkel afirmando que es posible que enfrenten una cuarta ola. Pfizer ya dice que está preparando tercera, cuarta y hasta quinta dosis, que tendrían que en un momento determinado inocular a las personas. Ahora también leí que los pronósticos hay que, por la vida en que vamos en Venezuela, como van entrando a la vacuna, para el 2026, ya le hemos vacunado todos, porque está muy lento el asunto y la... Ahí leí varios señalamientos, no me acuerdo quién los escribió, porque mi memoria está... Si antes estaba afrontado, ahora está peor. Que decía que es fundamental para la economía salir del coronavirus, para la recuperación económica. Aparte de las vidas y todo eso, si dejas que eso se prolongue, cuanto más dejas que se prolongue, más terrible tiene sus aspectos en la vida de la gente y en la economía. Bueno, lo que sí es cierto es que afirman unos y otros expertos que la vida después del coronavirus va a ser otra, que la economía va a funcionar de manera diferente. En el caso nuestro, que estoy tan vinculado al sector educativo, es absolutamente trascendente a los cambios que se están adelantando. ¿Yuño hablando de eso? ¿Eso que está señalando? No, entonces el peso sobre las economías del mundo es brutal. Hay caídas, unos más, otros menos, pero nadie está a salvo. Bueno, la excepción es China, que increíblemente rebotó su economía y me quedé asombrado cuando vi hace apenas unos días una cifra de 18.3% de crecimiento de su Producto Interno Bruto en el último trimestre. La eficacia. La eficacia en términos de que mientras los demás están viendo cómo resuelven, los chinos son pragmáticos. Muy disciplinados, muy disciplinados. Y creo que en otras ocasiones hemos hablado. Yo estudié en Beijing y de verdad que si hay algo aprendí a mirar de ellos fue su disciplina y su capacidad de trabajar, de esforzarse. Por eso son hoy lo que son, después de haber pasado por épocas de hambruna y de grandes dificultades económicas. Vienes de un viaje como diputado. Estabas en, recuérdamelo, en varios lugares. Primero a Lisboa, después fui a Ginebra y finalmente estuvimos en Bruselas. En el caso de Lisboa asistimos a un par de reuniones preliminares con funcionarios de la Cancillería portuguesa y con el presidente de la Unión Interparlamentaria Mundial, el diputado Duarte Pacheco, que es parlamentario portugués y la primera reunión con él se efectuó en Lisboa. Luego viajamos a Ginebra durante tres días, tuvimos sesiones de trabajo con la Unión Interparlamentaria Mundial y finalmente en Bruselas con la Comisión Europea y con europarlamentarios, distintos partidos estuvimos trabajando el tema Venezuela. Leí un Twitter que decía, ajá, Borrell se lo sacudió, sigue apoyando a Goedor, a estos diputados y los insultos que correspondían. Hace antes, apenas a los días de salir de la clínica, leí también que Borrell decía que era posible llegar a acuerdos para las elecciones que vienen, que se podía lograr. Sin embargo, las cosas van marchando lentamente y no se ve ninguna posibilidad de nada, vamos a hablar de eso, aun cuando los noruegos vienen por ahí, vienen otra vez en camino. ¿Qué pasó con Borrell? ¿Ustedes se reunieron con él directamente? ¿Cómo los trataron? ¿Cuál es el balance de las giras? Mira, para mí el balance es muy positivo porque nos recibieron, pudimos conversar, conversamos francamente, cada una de las partes, en cada uno de los encuentros, tuve la oportunidad de, con el mayor respeto, expresar cuáles eran sus visiones de Venezuela, de lo que estaba por suceder en nuestro país. Y si hay algo que me viene satisfecho, es la disposición para colaborar, para que Venezuela salga de la crisis en la cuenta sumergida. En el caso de la Unión Interparlamentaria Mundial, hicimos una invitación a su directivo, está previsto que en el mes de mayo vengan a Venezuela, durante dos días revisamos el tema parlamentario, las elecciones parlamentarias del 2015, las del 2020, las elecciones regionales. Estuvimos también verificando algunas denuncias que hay de la anterior gestión parlamentaria con respecto a diputados que señalaron que sus derechos humanos habían sido violentados. Eso es un proceso que se está revisando. Y en el caso de la Comisión Europea y de la Eurocámara, entonces el escenario fue básicamente el mismo. Hay una gran preocupación sobre Venezuela, pero sobre todo hay una gran convicción que los venezolanos tenemos que resolver nuestros problemas por nosotros mismos, que no podemos seguir esperando que otros arreglen la situación del país cuando no somos capaces de dejar atrás mezquindades y odios y ponernos de acuerdo en ir logrando salida. Las elecciones regionales y municipales que ya están por convocarse y que todo el mundo coincide en que este año se van a celebrar, se han convertido en una posibilidad cierta de por la vía del voto empezar a encontrar salida. Una diputada portuguesa con quien conversamos largamente nos decía que ella no entiende por qué si la Unión Europea, el grupo latinoamericano, si el propio Estados Unidos ha señalado una y otra vez que no hay ninguna, absolutamente ninguna posibilidad de intervenciones multilaterales para atender la situación venezolana y mucho menos de intervenciones armadas, porque todavía hay gente que sigue esperando, soñando que los marines desemboquen en cualquier playa nuestra para resolver esta situación. De que si nosotros no entendemos que la solución pasa por nuestras manos, por la capacidad de dialogar primero, de negociar incluso después. El propio Story, embajador americano, radicado en Colombia, señaló hace pocos días atrás de que él entendía que la palabra negociación no le gustaba a muchos venezolanos, pero en definitiva los problemas se resuelven. Es así. Ah, te iba a preguntar, ¿por qué a mí me provoca pegarle un tirro a Story? No ayudes tanto. Yo creo que mucha gente que ha tenido bastante contacto con él está solicitando lo mismo. Porque él llama y pide entrevistas y dice cosas. Y antes de que Aguaydo anunciara lo que hoy anunció, y le vamos a hablar de eso, él lo dijo como si fuera el coordinador del G4. Bueno, hace tres o cuatro semanas él adelantó la jugada de hoy, de tal manera que demuestra un interés importante, pero también demuestra de que hay una dependencia, yo diría que bastante, para tratarlos bien light, de opiniones distintas a las nacionales. Pero tú sabes, aquí entonces no vamos a contar el caso, pero mirándonos a los ojos que ese señor regaña, ordena. Tú has sido testigo de eso. Ya regresamos. ¿Te ha regañado? No, tú sabes. Ya regresamos. Luis Eduardo Martínez con nosotros. Luis Eduardo y yo compartimos las elecciones norteamericanas, nos quedamos como ocho horas aquí. No, 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 mucho más, mucho más. Yo creo que es el programa de mayor duración en toda la historia de la televisión venezolana. Empezamos a las cuatro de la tarde y terminamos a las tres de la mañana porque gracias a Dios Biden intervino. Y entonces digo, bueno, tenemos que esperar unos días porque si hubiéramos seguido el programa hasta que se conocieron los resultados, nos hubiera dado dinero allí frente a las cámaras. Fíjate. Fíjate que yo me llevé una almohada por eso y te la enseñé. Aquí está la almohada. Este programa es para largo. No, no, muy bueno. Además, muy buenos comentarios, veneroso, es una intervención en el programa. Fíjate, vamos a meternos ahora con los americanos. No se ve que sea una prioridad para el gobierno de Biden el tema venezolano. Todas las declaraciones que vienen... Mira, no te voy a decir que no se ve. Yo creo que la primera vez que lo digo frente a las cámaras tuve la oportunidad, hace aproximadamente unas seis semanas, de realizar una serie de reuniones presenciales y telemáticas algunas con personalidades del mundo político americano en Nueva York y en Washington. Y en todas ellas, personalidades vinculadas al Congreso americano, personalidades vinculadas a distintos tanques de pensamiento, me dijeron palabras más palabras menos lo siguiente. Mire, ustedes tienen que entender que la prioridad de los Estados Unidos, la primera es el coronavirus, la segunda es el coronavirus, la tercera es el coronavirus, la cuarta es el empleo, la quinta es China, la sexta es Rusia, la séptima es Irán, la octava es Siria y después, largo, 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 está Cuba, Nicaragua y Venezuela. Entonces, ustedes no están en el foco de nuestras atenciones. Entonces, como esa es una realidad que nadie puede discutir, les invitamos a que, y otra vez, el mismo ritornelo que oímos en Europa, que encuentren soluciones por ustedes mismos. no pueden seguir esperando que otro resuelva sus problemas, que es parte del drama que estamos viviendo, que durante los últimos años permió el discurso, la narrativa y muchos llegaron a creerlo, unos de buena fe, otros por ingenuo, y unos que otros también por... Por vivo. Por vivo, por vivo, y tú sabes a qué me refiero, porque más de uno está aprovechando ahí su ITN, entonces, esa narrativa que permió, hizo que se desmovilizase mucha gente y se dejara de hacer lo que tiene que hacer cualquier país en estas circunstancias, que es procurar por cualquier rendija que se le presente, soluciones. Ahora, fíjate, Biden declara, tal como hizo Obama, vamos a iniciar conversaciones con Cuba, así mismo lo dice. Y desde Miami le respondieron, groserías menos, groserías más que jamás. Eso no se podía permitir, porque se reen y no sé qué cosa. Mira, Kiko, y perdona que te atreves aquí, yo estudié en la Universidad de Miami. Y por ahí voy. Bueno, pero yo estudié allí, y entonces lo que te voy a comentar es un hecho absolutamente personal. Entonces, cuando yo iba para clases, en el camino, hay, desde hace muchos años, un restaurante famoso que se llama Versalles. Entonces, en Versalles, se reúnen en la mañana a tomar café cubano. Un café cubano, dicen que tú te tomas un café cubano y te sale pelo en el pecho de lo fuerte que es. Sí, yo me lo tomaba en la mañana y pasaba todo el día acelerado en clase. Entonces, yo me paraba siempre a tomar mi cafecito cubano. Y todos los años que estuve allí estudiando, entonces, bueno, ahí se discutía de que este año sí, Fidel Castro se iba, este año sí, regresamos a Cuba, este año sí, cae la dictadura. Bueno, total que yo me gradué, pasaron los años, mi hijo, Gustavo, se fue a estudiar para la misma universidad donde yo estudié, y entonces pasó sus cuatro años, obtuvo su bachelor, y el día que terminó su bachelor, que le dieron su diploma, yo con aquella alegría, cuando vengo, yo me voy a meter otra vez en el café Versailles, y me metí en el café Versailles a tomarme un cafecito. Entonces, estaban todavía un grupo discutiendo, entonces, yo le dije al mesonero que me atendió, oye, vale, cuando yo estudié aquí hace un montón de años, aquí estaban discutiendo sobre que el año que viene, si era la liberación de Cuba, y me dijo el mesonero en perfecto, tú sabes, cubanos, mira, eso como que son los mismos. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Yo he llegado a la convicción, y esa es una convicción personal, de que mucha gente, y yo lo respeto, y tengo muchos amigos cubanos americanos, hizo de la lucha contra la dictadura de Castro, un negocito, que puede ser un poco también lo que está pasando, hoy en Venezuela. En Europa, hubo europarlamentarios que me señalaron, de que empieza a haber la percepción, de que aquí hay sectores en el país que no le interesa, que se produzca una salida de ninguna naturaleza, que se produzcan cambios, porque el verdadero objetivo de lo que hacen, es aprovechar el manejo de empresas, el manejo de recursos, el manejo de fondos, que son millones y millones de dólares, que hoy están enriqueciendo a unos pocos. Porque es cierto, y lo que yo voy a decir, saben los que me están viendo, escuchando, que estoy diciendo 100% la verdad, es cierto que algunos dirigentes parroquiales, municipales, seccionales, de los distintos partidos, organizaciones que están en el 1-4, le llega mensualmente, una pequeña ayuda, una ayudita, tú sabes, le llega a través, de una compañía, que crearon en Delaware, en el mes de julio del año pasado, y le pusieron, allí, los fondos, de, las distintas ayudas, que se han estado otorgando, especialmente, las que se hacen a través de la USAID, a ellos le llega, 50 dólares, 100 dólares, 200, y hasta 300 dólares, mensuales, a veces pasa un mes, a veces pasa dos veces, que no le llega, y no me vengan a decir que no, porque los dirigentes que me están escuchando, saben que es así, y además saben que tenemos la capacidad, en un momento determinado, de mostrar que es así, ah, pero, entonces hay una cúpula, que está recibiendo, mensualmente también, ingentes recursos, entonces no les interesa que las cosas cambien, porque si yo manejo, si yo manejo monómeros, si yo tengo acceso, a diferentes montos, importantes de dinero, para supuestamente, producir un cambio político, entonces, ¿para qué quiero producirlo? Nosotros tenemos un caso, que bueno, que fue sobradamente conocido, la República Española, en el exilio, cuando Franco, derrotó, por completo, a los ejércitos republicanos, el gobierno, en funciones, se trasladó, caminando a Francia, y allí, constituyeron, el gobierno, republicano, en el exilio, y pasaron muchos años, existiendo, Franco, fue reconocido, primero por Inglaterra, por Francia, después por el resto de las naciones, fue incluido, en la década de los 50, en las Naciones Unidas, duró como, 20 años, duró hasta que se le acabaron, la platica que habían sacado, ¿por qué? Porque los republicanos españoles, sacaron, del Banco Central de España, una cantidad importante de oro, una la mandaron para Moscú, y otra la mandaron para Francia, la que mandaron para Francia, pudieron salvarla, porque la que mandaron para Moscú, me contó una vez, un viejo dirigente, comunista español, hace un montón de años atrás, lo siguiente, que cuando fueron a decirle a Stalin, mire, la plata que mandamos para acá, el oro que mandamos para acá, Stalin les sacó una lista, escrita a mano, sí, pero yo les mandé tantos tanques, tantos aviones, tantos soldados, tantas cosas, para ayudarlos en la lucha contra Franco, y más bien, ustedes me deben, ese oro lo perdieron, pero el que mandaron para Francia, lograron salvarlo, que lo embarcaron, en un avión hacia México, y entonces, cuando se le acabó esa platica, se acabó el gobierno republicano, en el siglo, entonces, lamentablemente, aquí, y eso me lo han confesado, algunos, dirigentes, incluso, parlamentarios, que aquí, pareciera que el problema, es el manejo de ingentes recursos, que lo hacen sin ningún tipo de control, este es el único, yo no sé cómo denominarlo, bueno, el interinato, tiene ya dos años y medio, casi tres años, si fuera un gobierno, en los Estados Unidos, en Colombia, ya llevará más de la mitad, de su gestión, que no rinde cuenta, yo, he preguntado una y otra vez, y creo que va a llegar el momento, que se va a hacer formalmente, que el Congreso de los Estados Unidos, debería, porque hay un dinero, que lo aprueba, la Cámara de Representantes, y el Senado americano, exigir cuentas, bueno, esos 37, 40, 50, 100, 200, 300 millones de dólares, que se han aprobado, para fortalecer, la democracia en Venezuela, ¿cómo se ha gastado? Vamos a ir al corte, porque está la cumbre, la cumbre iberoamericana, invitaron a Maduro, mandó a Delsi, ya va, eso es para dejar a la gente, ta, 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 pero en este momento, se está realizando telemáticamente, como están las cosas ahora. Así es, puso a Delsi como representante, y hay unas críticas, pero cuando regresemos. Eduardo Martínez con nosotros, parlamentario, es gobernador, que andaba, pues, de gira, buscando opciones. Te comentaba lo de la cumbre iberoamericana. No, te iba a decir lo siguiente, hace una semana aproximadamente, en una reunión con altos funcionarios, de la cancillería portuguesa, hablábamos precisamente, de la inminencia, de la realización de la cumbre, y nos explicaban los funcionarios, que efectivamente Venezuela, iba a participar, y que Venezuela iba a participar, en la figura del jefe de Estado, y del gobierno en ejercicio, fue el término que utilizaron, o quien él delegara, que no iban a cometer, recuerdo exactamente el término, nosotros no vamos a cometer, el mismo error, que cometió la organización de Estados Americanos, que tomó partido, y como tal entonces, ahora Venezuela, no es capaz la OEA, de convertirse, en un elemento de solución, de los problemas, si no es parte del problema. Entonces, vamos a realizar la cumbre, apenas cinco jefes de Estado, estarán en Andorra físicamente, el resto participará telemáticamente, por razones de la pandemia, entonces, el invitado, es el presidente, en ejercicio de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro Moro, y, o quien él delegue, como efectivamente, terminó siendo, en este momento, debe estar realizándose, las sesiones, principales, las que corresponde, a los jefes de Estado, y de gobierno, a mí me sorprendió, porque en esos días, precisamente, había surgido una propuesta, del Partido Popular, español, de Pablo Casado, específicamente, de que invitaran a alguien distinto, para que representara a Venezuela, y las cancillerías, de todo el continente, y del continente, de Latinoamérica, porque el grueso, de los participantes, en la cumbre, son los países latinoamericanos, pero el que debe asistir, es el presidente, en ejercicio de Venezuela, o quien él, de tal manera, que yo entiendo, yo entiendo, el, el, el disgusto, de quienes, creían que podía pasar, algo distinto, pero no puede pasar, algo distinto, esta mañana, yo conversaba, con un colega, periodista, un colega tuyo, y entonces, le decía, ven acá, ven acá, ven acá, o sea, tú pagas, o no pagas impuestos, tú pagas impuestos, sobre la renta, porque tú tienes, sí, yo pago impuestos, sobre la renta, yo declaré el impuesto, sobre la renta, y pagas el IVA, sí, yo pago el IVA, y si en un semáforo, te paran, porque tú te lo comiste, y te dan una multa, tú la pagas, no, yo sí la pago, entonces, ¿qué es eso? Eso no es un reconocimiento, de que existe, un gobierno, que existe la gestión de gobierno, de tal manera, que lo otro, y lo hablamos muchas veces, en estas últimas, tres semanas, afuera, lo otro, es simplemente una ficción, por eso, hemos estado insistiendo, de que vean, lo que está pasando en Venezuela, de que vengan a Venezuela, para que se percaten, que sí, hay un país con muchos problemas, hay un país donde es necesario, atender la pandemia, hay un país donde es necesario, revalorizar el salario, hay un país donde es urgente, atender las dificultades económicas, que hay que atender la migración, pero también, es un país, donde hay unas instituciones, que con sus fallas, con sus errores, que están funcionando, es el caso, del parlamento, yo no sé si reírme, o llorar, cuando personas, que se supone bien informadas, me preguntan todavía, oye, y cómo es eso, que la delegación, que fue a la asamblea nacional, a la unión interparlamentaria, mundial, no, no lo recibieron, ni no lo recibieron, bueno, porque ocurrieron esas, esos rumores, ya yo no voy a explicar, yo sencillamente mando la foto, esta mañana, un buen amigo tuyo, una persona que yo aprecio mucho, me hizo la misma pregunta, le dije, mire, yo lo que voy a hacer, cuando termine la entrevista, yo te voy a mandar la fotografía, donde el presidente, de la unión interparlamentaria mundial, el secretario general, de la unión interparlamentaria mundial, nos recibe, se reúne con nosotros, sesiona, en el salón de, de sesiones de la UIP, en Ginebra, y además de eso, la publicación en Instagram, del presidente de la UIP, donde señala, que se realizó la reunión, entonces, mira, Eduardo, yo comenté aquí en el programa, que había recibido, una lista, de las leyes propuestas, por los distintos entes, consultados, por la comisión de paz, de la asamblea nacional, presidida por Jorge Rodríguez, y cuando la, me la mandaste tú, tú me la mandaste, y me empezó a leer las leyes, y dije aquí, y lo vuelvo a decir, si esto se discute, el país tiene opciones, porque lo que está ahí, todo, es petróleo, educación, agro, todo lo que es problema, ahí está, sin embargo, fíjate, veo a Maduro, como metido en, en una dinámica, que si bien le puede haber resultado, a Chávez y a él antes, ya eso no sirve, que es la dinámica, esa interna, donde los factores, que hacen vida, en el PSUV, siempre están tratando, de ver quién, se parece más a Chávez, y entonces, el torneo, de radicalización, es muy fuerte, Maduro, que había anunciado, que iba a asumir, reformas importantes, terminó peleando, con Fede Cámara, diciéndole, comparándola con Carmona, y después, prohibió, o no dio paso, a que Fede Cámara, las empresas, buscaran las vacunas, para sus trabajadores, no es exactamente así, no es exactamente así, el caso último, planteado, yo aspiro, en las próximas horas, se lo anuncié, por una comunicación informal, que mantuvimos, en días atrás, reunirme, con el presidente, de Fede Cámara, con Ricardo Cusano, para tratar, de revisar, cuál es el estatus, de la solicitud, que yo mismo, recibí de ello, y yo mismo presenté, en la asamblea, o sea, o sea, que no es verdad, que las hayan negado, yo entiendo, lo siguiente, acuérdate, que no estaba en el país, pero, lo que leí, lo que, me señalaron, es que, en este momento, la solicitud, que hizo, Fede Cámara, está siendo evaluada, desde el punto de vista técnico, entendiendo, y ellos lo entienden, que el papel rector, del proceso, lo tiene que tener, el ministerio, de salud, es más, en la comunicación, que acompaña, la solicitud, de Fede Cámara, está el planteamiento, de que, esperan del gobierno, exoneraciones, tratos, consideraciones, en materia tributaria, y arancelaria, que necesitan, apoyo de seguridad, para el traslado, de las vacunas, que requieren, salud o conducto, para quienes tienen, involucrado, en el proceso, que incluso, solicitan, facilidades de acceso, para el combustible, para la movilización, que tienen que hacer, es decir, lo que ha propuesto, Fede Cámara, es muy, muy importante, y yo estoy seguro, de que con el resto, de los esfuerzos, que está haciendo, va a ayudar, mucho, en cualquier caso, te repito, aspiro en las próximas horas, a volver a conversar, con Cusano, y una vez que hablé con él, tratar de definir, cómo logramos, encauzar el proceso, yo tengo, absoluta, convicción, de que la vía, para resolver nuestros problemas, es dialogando, entendiendo, no siempre, funciona como una línea recta, hay tropiezos, hay francotiradores, de lado y lado, hay mucha gente, que juega, que continúa, en la confrontación, pero, 15, 20 años, de confrontación, han demostrado, que nada sirve, las leyes, que han recogido, fíjate, yo tengo una enorme, preocupación, sobre todo, después que tuve, metido ahí, 28 días, en la clínica, después de un mes, en mi casa, existencial, por el país, me preocupa, porque, y tú lo sabes, la pandemia, ha reducido, el peso, del petróleo, en el mundo, lo que está haciendo, Maroma, a ver cómo lo recupera, pero, no solo es la cuarentena, que ha reducido, sino que viene la amenaza, de los carros eléctricos, la amenaza para el petróleo, el petróleo, siempre servirá para algo, medicina, plásticos, etcétera, pero, va a bajar su valor, o va a cambiar su valor, de manera que, Venezuela no puede, seguir dependiendo del petróleo, ahora, nosotros tenemos, enormes recursos, que este es el momento, de gastar, de venderlo, para recuperar, agua, gas, luz, todo eso que se perdió, se deterioró, e invertir, en crecimiento económico, invertir, en un estado eficaz, porque este no lo es, entonces, me preocupa, he oído, que el examen, tiene un plan, para poner a la industria, un millón, 500 mil barriles, pero bueno, eso hay que hacerlo rápido, porque a medida, que pasa el tiempo, tú no sabes, si esa inversión necesaria, para mejorar la industria, después, cómo la vas a pagar, si el petróleo, no te la produce. Lo que es responsabilidad del ejecutivo, corresponde al ejecutivo, lo que es responsabilidad del poder legislativo, nosotros somos, parte de esos procesos, en relación a, pero en las leyes está el petróleo, a eso que voy, pero vamos a ir al corte, para que la gente diga, ajá, ¿qué dirá Eduardo Martínez, que anda viajando por el mundo, ajá, cuando regresemos. seguimos con Eduardo Martínez, o sea, sería un mal profesor, ¿te imaginas, a ver a gente, haciendo la fórmula, de la relatividad, energía, igual a la masa, al cuadro de la luz, en un pizarrón, no, con una tiza, a Mar, a Mar le daría un infarto, con todas estas pocas cosas, porque el capitalismo, ha tomado una modalidad, que ningún que imaginó, pero fíjate, acaban de nombrar, un protector a la UDA, pero la UDA fue saqueada, la UDA fue saqueada, Luz fue saqueada, todas nuestras universidades, todas nuestras saqueadas, luego no tienen los presupuestos, para funcionar, antes eran deficientes, ahora es peor, los trabajadores no ganan, buenos sueldos, y la educación está cambiando, y nuevas carreras, nuevas maneras de enseñar, nosotros tenemos estructuras costosísimas, como la UCB, que es una belleza, pero, que si no la repiensas, si no la pones a funcionar, en ver cómo logra, avanzar dentro de esta situación, pues, se te va a crear un problema, mayor que tiene, y así te vas a meter con todo, esas leyes tienen eso. Un tema que pudiéramos pasar aquí, días y días y días, conversando, pero el cual, yo he estado sumergido, desde hace muchísimos años, hace algún tiempo atrás, y espero que nadie, de las universidades autónomas, se me disguste, hace algún tiempo atrás, yo hice un estudio, que tenía que presentar, en el conjunto de las universidades privadas, y logré concluir, que una universidad de gestión privada, su estructura de costo, y su costo por estudiante, era hasta 10 veces menor, que el de una universidad autónoma, es decir, el, 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 no, y la manera de calcular es muy sencilla, yo tomo, digamos, la universidad metropolitana, la universidad católica Andrés Bella, la misma universidad tecnológica del centro, y tomo el ingreso que tiene en un año, por concepto de pago de matrícula, no reciben más nada, lo divido entre el número de estudiantes, y me da el costo de estudiantes, por, por, por año, si yo agarro el presupuesto que asignaban a las universidades, y lo divido entre el número real de estudiantes, porque hay también bastante juego, entonces me doy cuenta que es mucho, mucho, mucho más caro para el país, un estudiante en una universidad pública, que un estudiante en una universidad de gestión privada, pero volviendo al fondo de la cosa, la educación hoy no es absolutamente, ni siquiera parecida cuando se aprobó la última ley de universidades en 1970, entonces eso obliga a generar un nuevo instrumento legal, que en este momento está en etapa de elaboración del segundo borrador, y que van a empezar a discutirse en las universidades para adecuarnos, mira, yo esta mañana hice un curso con UNESCO, estos cursos telemáticos, estuve dos horas ahí encerrado, sobre el proceso de convalidación de títulos, o sea, que se busca en la nueva ley universitaria, que se está buscando en este momento en el mundo, que un título venezolano vaga en cualquier parte del mundo, claro, eso te obliga a repensar las universidades, te obliga a subir los estándares, te obliga a homojoinizar ciertos procesos, pero, o sea, si yo soy un estudiante venezolano y me graduo de ingeniero, o sea, qué mejor, que mi título de ingeniero, que adquirí contratos de sacrificio, sea valido en cualquier parte del mundo, y viceversa, pero entonces, ese caso, y las otras leyes que se han planteado, están en distintas etapas de discusión, hay algunas, de las más avanzadas, son las que presentaron los gremios del sector agropecuario, allí se designó una subcomisión especial, que ha estado haciendo un trabajo, pero de verdad, bien, bien, bien hermoso, bien bonito, porque están trabajando con mucho... Métete con petróleo, porque Monágeno es un estado petrolero y tú dominas ese tema, ¿qué va a pasar con la industria petrolera? ¿Qué visión tienes tú sobre eso? Bueno, no importa la visión que yo tenga, el conjunto, es lo que en este momento importa, allí hay propuestas que hizo la Cámara Petrolera, que hizo la Cámara de Gas, que hizo la Asociación de Hidrocarburos, que en esa oportunidad nos acompañó, en la reunión de trabajo con los representantes de estas asociaciones, el propio presidente de la Comisión Permanente de Energía y Minas, y los instrumentos que presentaron se están revisando, se están analizando, de tal manera que una vez que se finalice el proceso de evaluación y revisión, pueda pasar a la Cámara Plena para la primera discusión y regresar luego a la consulta popular. En definitiva, se está hablando de la necesidad de aperturar la industria petrolera para que puedan ingresar a Venezuela capitales extranjeros que permitan recuperarla. Ajá. Porque la meta de ampliar la producción no será posible si no hay suficiente inversión, y en este momento la única inversión posible es de capitales privados. Ajá. El presidente de Chevron estuvo aquí hace unas seis semanas de incógnito, digámoslo así, de incógnito, porque todos los chismosos de Caracas después lo comentaron. Entonces, yo supongo que el presidente Chevron no vino aquí a echarse un bañito de playa en La Guaira o Buenos Aires. Bueno, es que las compañías petroleras americanas han sostenido que fue un error de Trump esa política de sanciones porque les entregó el petróleo venezolano a los chinos y a los rusos. Yo se lo dije a varios responsables de tanques de pensamiento en Estados Unidos. Cada hueco que deja una compañía americana que se retira, inevitablemente será ocupado por compañías rusas, chinas, turcas o iraníes. De tal manera que eso es lo peor desde el punto de vista de geoestratégico que puede estarse dando. Además, Trump estaba pensando fundamentalmente en las elecciones... Ah, claro, América. ...y fundamentalmente en Florida. Se empeñó en ganar Florida, maximizando de palabra, de palabra, el conflicto con Venezuela para ganar allí los votos de cubanos o venezolanos nicaragüenses. Ganó en Florida, pero perdió en todos los Estados Unidos, por cierto. Claro, y eso obligó a que la Asamblea Nacional, como oposición del G4, del Interinato, se perdiera porque era importante para Trump. Y al final de cuentas, perdieron la oposición. Y he leído varios señalamientos de países europeos que dicen es que él ya no es presidente del Parlamento. Bueno, la Unión Europea, como tal, la Comisión Europea, se pronunció hace unas semanas de manera clara. O sea, el periodo de la Asamblea Nacional, el ETA, en el 2015, se concluyó el 4 de enero del 2021. La Asamblea concluyó sus gestiones. Y uno de los argumentos de mayor peso, que a veces no se conocen, y nos lo asomaron precisamente europarlamentarios, que tienen mucha información. En Venezuela, cuando tú concluyes tu gestión en un cargo público, estás obligado a presentar tu declaración jurada de patrimonio. Es un reconocimiento que ya tú terminaste y presenta tu declaración jurada de patrimonio. Pueden preguntárselo al Contralor General de la República, lo que ahora te voy a señalar, de los diputados principales y suplentes de la anterior Asamblea Nacional, apenas 24 no presentaron su declaración jurada de patrimonio. El resto la presentó. Reconociendo de manera explícita que su gestión había terminado. De esta manera que esa gestión terminó, lo hicieron bien, lo hicieron mal. Ya en palabras que han sido dicho muchas veces, la historia lo juzgará, pero lo cierto es que decidieron equivocadamente no participar en las elecciones parlamentarias y ahora están pasando... Nos queda el último negro para hablar de lo ocurrido hoy, pero dame tu opinión sobre la ley de las comunas. La insistencia en un planteamiento que no solo es viejo, que no funciona. ¿Tú te la has leído, Kiko? ¿Tú te la has leído en detalle? Por arriba, por arriba. Bueno, pero ese es el... Y yo sé que a mucha gente le preocupa la ley de las comunas. Yo la he leído varias veces y la leo y la releo. Y entonces yo no sé, y le comenté en estos días a unos diputados amigos, pero yo leo y leo la ley de las comunas. Y yo al final me parece más bien como una especie de asociación, de asociaciones de condominios, y perdona la redundancia. ¿Puede? Claro, pero como en Cuba y en otros países, ese tipo de estructuras se utilizan para el control social. Pero también en Francia. Pero en Francia no hacen lo que Cuba, que están vigilando el vecino y el otro. Bueno, pero tú sabes, que Pedro Estrada una vez lo entrevistaron en Francia y le preguntaron que cuán eficaz era la seguridad nacional, que se tenían muchos hombres y mujeres a su servicio. Y yo digo, no, no, la seguridad nacional era chiquitica. Lo que pasa es que yo me valía de la proverbial capacidad de los venezolanos de hablar, de comentar. Entonces, tú sabes, eso me proveía mucha información. Así que para decir qué está haciendo cada quien, no necesitas tener un aparato comunal. Pero yo creo que llegado el momento, vamos a tener que haber una discusión muy seria sobre la... ¿Debe ir un referéndum? Es la opinión de la mayoría de los expertos que he consultado, que debería ir un referéndum porque toca la estructura constitucional de Venezuela. Entonces, bueno, los venezolanos decidirán si quieren una estructura de esa naturaleza o no la quieren. Lo más probable es que se transforme al final en un debate gobierno-oposición. De ser ideologizado y confrontacionista. Y simplista, y simplista. Bien, mal, negro. Blanco y negro. Blanco y negro. Pero creo que sería positivo si ese debate se hiciera nacional. Tienes una actitud muy abierta. Yo te oigo hablando y las cosas que vas diciendo apuntan a que has pensado mucho tu posición política. De eso vamos a hablar. Porque esta mañana apareció la nueva oferta unitaria del G4 con 20 y pico de partidos respaldando la gremio, asociaciones sindicales, etc. Y en el discurso Guaidó dijo que había reconocido errores cometidos. No señaló cuáles. Pero hubo un avance. Ya el cese de la usurpación no aparece por ningún lado. E inclusive él, que la última vez que vinieron los noruegos, dijo que no se iba a reunir con ellos, que eso estaba cerrado, dijo, bueno, no nos podríamos reunir con cualquiera. Cuando hablemos, cuando regresemos, vamos a hablar de este tema. ¿Ok? Ya estamos con ustedes. Fíjate, no sé si estabas tú aquí o estabas de viaje, pero Enrique Márquez entró propuesto por gente de todos los partidos y organizaciones como uno de los posibles rectores. Pero eso fue calladito. Enrique Capriles también está metido en la negociación. Y Henry Ramos, tengo entendido yo. Había buscado cómo retornar dentro de la dificultad que, bueno, que el partido está judicializado. Pero, cuando aparece el nombre de Enrique Márquez, parte de la consulta, no es un nuevo tiempo, su partido, sacó un comunicado y dice, no, primero que ya él no era hace rato y después que estaba rompiendo la unidad y un tono muy despectivo. Pero el mismo tono apareció cuando Américo de Gracia dice, yo quiero ser candidato a la gobernación del Estado de Bolívar. Bueno, casi que los comulgaron. En ese tono aparece lo anunciado por Story, que es la nueva plataforma, que quien lo anunció primero fue Leopoldo López. Y Guaidó le respondió, no, pero deje quieto lo que está quieto, esto está bien, aquí está todo el mundo, pero él apareció. ¿Qué expectativas, qué se puede decir? ¿Qué opinión te merece estos nuevos anuncios? No te voy a dar mi opinión, te voy a dar una, digamos, preconclusión. Tú dijiste hace rato que Venezuela es un país muy pequeño, de todos nos conocemos, palabras más palabras o menos, esa fue tu afirmación. Entonces, bueno, uno si hay algo que se ha ocupado a lo largo de estos años y lo ha disfrutado es tener amigos, de crear verdaderas amistades. Entonces tenemos amistades, muchas amistades que naturalmente participan en distintas visiones del quehacer político. Entonces conversamos y conversamos mucho, conversamos por teléfono, conversamos ahora por su... que es la moda. Aquí todo se sabe. Todo se sabe, entonces uno habla aquí, habla allá. Entonces, por increíble que parezca, tú no encuentras en lo cercano, en la conversación entre amigos, alguien que justifica el no participar en los procesos... Yo digo yo acá rato, cuando tú hablas cara a cara no te... Cuando hablas cara a cara, o sea, y te llaman y dicen, oye, qué error tan grave cometimos en no participar. Bueno, pero no participar, sí, pero más grave va a ser no participar en las regionales y municipales porque este es el único país del mundo y otra vez me lo decían los europarlamentarios que no entienden cómo este es un país donde el 80, el 85, el 90% depende, el excuestador rechaza la gestión del gobierno, entonces se dan el lujo de desechar las oportunidades electorales que se presenten. Entonces, la casi totalidad, por no decir la totalidad de con quien conversamos, de distintas organizaciones, partidos, asociaciones civiles, coinciden en que es necesario participar en las elecciones, pero que lo difícil es lograr una narrativa que justifique el cambio. Yo no voy a decir el nombre, tampoco lo voy a dibujar, pero una mujer que yo admiro, de esas, tú sabes, de las más brillantes y radicales de la oposición, en una ocasión, hace unas semanas atrás, en una reunión privada, me dijo algo así como esto, oye Luis, tú tienes razón, nosotros deberíamos participar, mi gente quiere participar, pero, oye, ¿qué digo? Ayúdame a hacer una narrativa. Y dije, ah, te ayude yo. Bueno, pero tú sabes, todos los asesores que te tienen que te ayudan a construir una narrativa. Américo de Gracia pareciera que encontró una narrativa donde dice, sí, nosotros nos atuvimos y con la atención contribuimos a deslegitimar el gobierno, pero ahora, si participamos, con eso vamos a contribuir a crear el músculo necesario para el año que viene tener fuerza y poder forzar entonces, en un revocatorio, o posteriormente a las elecciones presidenciales del 2024, la salida de Nicolás Maduro. Pero, en concreto, hoy, las elecciones regionales y municipales de diputados a los consejos legislativos, y el año que viene de concejales, porque si no se van a hacer todas, simultáneamente. Es demasiada gente. Son demasiados, serían 12 mil cargos a elegir. Es una oportunidad real. En su momento los chilenos lo entendieron, en su momento los polacos lo entendieron, los nicaragüenses lo entendieron, y yo estoy seguro que el pueblo venezolano, correctamente orientado, motivado, entusiasmado, puede convertir la jornada de diciembre en una jornada de reafirmación democrática, pero también de apertura a soluciones para los graves problemas del país. Lo contrario es seguir moviéndonos en el limbo con una situación que se prolonga años y años y años y nada se resuelve. Yo creo que absolutamente nadie que sufre las consecuencias de la crisis está de acuerdo en seguir prolongando esta situación. Fíjate, que no me acuerdo el nombre, yo que pelo el patín ahora después de las secuelas estas me tienen rodando. Uno de estos amigos que escribe en las redes, muy prestigioso, sostenía que él no entendía cómo la oposición más sólida, grande e inteligente de América Latina no hubiese podido cambiar el país y más bien se hubiera segmentado y casi disueldo en distintas propuestas y maneras de pensar que no se entendiera cómo la unidad era un valor fundamental para el cambio. Y lo decía así, y uno se da cuenta por la declaración de hoy que, bueno, sí, tenemos una oposición muy agarrida, la mayoría de sus direcciones afuera peleando, etc., pero una cosa se ve de afuera y una cosa se ve de adentro. Son dos países completamente diferentes. Sí, distinto. Y tiene una que está en el Parlamento, de la cual tú formas parte, y en vez de entenderse en uno mínimo, porque al final esos debates siempre estuvieron en la Coordinadora, en la MUT, unos que creen en una versión electoral de salida y otros que creen en salida de fuerza. Pero eso siempre estaba ahí, eso no es nuevo. Ahora, ¿qué ocurre cuando eso se convierte en una división con odio? Peleas más tú con el que está en la oposición que con el propio gobierno y lo acusa y se acusa. Pero si tú lo revisas a todos, las acusaciones que hay unos contra otros, tú dices, ¡ah, caramba, son malos todos! Me acuerdo que en alguna oportunidad una vieja organización política era muy joven, el más decía algo así, si lo que dice de COPEI es cierto, lo que COPEI dice de AD es cierto, entonces ninguno de los dos merece tu voz. Claro, aparecen todos alacranes, vendidos, traidores, ladrones. Lo más grave es eso, lo más grave es eso, o sea, que no hay argumentación, que no hay análisis, que no hay discusión. Entonces, lamentablemente, las redes sociales han limitado a 280 caracteres la argumentación política. Entonces, cuando tú no tienes argumentos, apelas al insulto. Y eso sí es triste. Porque, en definitiva, aquí la gran mayoría coincidimos en un objetivo. El objetivo es cambiar a Venezuela, el objetivo es cambiar a Venezuela cambiando el gobierno. Hasta allí todos coincidimos. Entonces, vienen las visiones. Tú la acabas de poner de la manera más sencilla. Una visión es la salida es democrática, electoral y pacífica, y la otra visión, la salida es insurreccional, golpe de Estado militar, intervención extranjera. Entonces, ¿cuál es la realidad? Que esa visión del atajo, porque esa es la definición correcta, se ha demostrado año tras año como irrealizable. Es una cuestión elemental. Vuelvo otra vez, y ahora con lo que me dijo la portuguesa al final. Oye, si el Grupo Internacional de Contactos, si la Unión Europea, si los países latinoamericanos, si Estados Unidos ha dicho, una y otra, no habrá una intervención multilateral en Venezuela. Los americanos se acaban de retirar de Afganistán. Después de 20 años, un billón de dólares, 200.000 muertos, de los cuales 4.744, el número exacto, puedes chequearlo, fueron soldados americanos. Una destrucción total. El propio presidente Biden dijo algo así como esto, palabras más, palabras menos, en Afganistán están combatiendo hombres cuyos sus padres también combatieron. Como en toda la vida combatieron. En Afganistán, y que no habían nacido cuando los terroristas bombardearon las torres. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Aquí, la única salida para que Venezuela sea distinto es aprovechar las rendijas que se presenten y la más importante en este momento son las elecciones regionales y municipales. O sea, votando y que podemos lograr cambios en Venezuela. Se nos acabó el tiempito, pero ¿vas a ser candidato a gobernador o? Cuéntame ahí. No lo sé, no lo sé. Gracias por estar con nosotros. Buena conversación. A las 5 y a las 10, Kikosi por Globo, con eso.